Hola amigos, en el gancho consejo de hoy vamos a ver diferentes formas de aumentar puntos al principio y al final del tejido con dos agujas. Nos será muy útil para hacer algunos trabajos, por ejemplo, en una manga caída para un jersey. Verán qué fácil. Aquí tenemos un tejido que está realizado a punto jersey derecho. Vamos a hacer aumentos y podemos aumentar al inicio, a la terminación o podemos aumentar al inicio y a la terminación al mismo tiempo. Entonces, en este caso vamos a ver de qué forma lo podemos hacer. Una forma que podemos hacer, que es muy sencilla, es la siguiente. Aquí en el inicio aumentaríamos los puntos que necesitemos. Por ejemplo, yo en esta muestra voy a aumentar 5 puntos y los vamos a aumentar así. Cogemos la lana o el hilo un poco y vamos aumentando los puntos de esta forma. Y después tejeríamos normal. Ya nos quedarían aumentados los 5 puntos, el número de puntos que nosotros deseemos. Si queremos hacerlo también a la terminación del tejido, pues lo vamos a ver ahora. Lo podemos hacer también. Ahora seguiríamos tejiendo del punto que estemos tejiendo. En este caso, punto derecho. Vamos tejiendo los puntos aumentados como puntos normales. Hemos terminado la hilera y tenemos ya aumentados. Vamos a acercar la cámara. Tenemos aumentados los 5 puntos. Ahora vamos a aumentar otros 5, si queremos, de este lado también. Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer igual. Hemos dado la vuelta a la labor y vamos a aumentar 5 puntos igual. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso vamos a tejer al revés, que es como venimos haciendo. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso vamos a tejer al revés, que es como venimos haciendo. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso vamos a tejer al revés, que es como venimos haciendo. Tejeríamos los puntos aumentados, los 5, como si fueran puntos normales del jersey, que integramos a los otros puntos. Vamos a acercar la cámara y los vamos a ver. Bien, aquí hemos aumentado 5 puntos y aquí otros 5 puntos. Vamos a tejer una vuelta más para que lo vean. Ahora ya tejeríamos normalmente. Esto es una forma de hacer aumentos en el tejido muy fácil y que integra muy bien los puntos que hemos aumentado. Vamos a tejer. Vamos a tejer. Vamos a tejer. y ahora seguiremos trabajando normalmente vean que bien integrados quedan los puntos ahora continuaríamos la labor con el aumento de los puntos bien ahora vamos a aumentar los puntos al inicio y al final del tejido pero de otra forma utilizando otra forma lo vamos a ver lo podemos hacer también así vamos a pinchar el punto como si fuéramos estamos trabajando del lado del derecho vamos a meter la aguja como si fuéramos a tejer un punto al derecho normal sacamos la hebra y la volvemos otra vez a introducir en la aguja del lado izquierdo hacemos lo mismo como si fuéramos a tejer un punto pasamos hebra sacamos y metemos la hebra en la aguja del lado izquierdo así vamos el número de puntos integrando el tejido el número de puntos que nosotros queramos esta forma está más vista que la anterior pero también queda muy bien también se integran bien los puntos y queda muy bien una vez que tenemos los puntos que queramos introducidos como aumentos en el tejido que venimos realizando pues pasaríamos a tejer normalmente cada punto aumentado en este caso lo vamos a hacer al derecho y 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 estamos tejiendo ya toda la hilera normalmente con los puntos al inicio aumentados y vamos a ver cómo nos quedaron ahora si queremos podemos aumentar más puntos en esta otra otro lado del tejido de la forma el número de puntos que nosotros queramos aquí estamos trabajando al revés y entonces haremos los aumentos al revés aquí hemos aumentado uno metemos como si fuéramos a tejer al revés sacamos y volvemos la hebra a la aguja del lado izquierdo lo podemos hacer también al derecho si quisiéramos aquí pero bueno quedan un poco mejor haciéndolo al revés vamos a deshacer igual resulta más sencillo hacerlo cogiendo el punto al derecho como si fuera el derecho hemos aumentado cinco puntos los hemos deshecho y ahora vamos a hacerlo al derecho hacer el aumento pero cogiendo el punto de esta forma como si fuéramos a tejer al derecho haríamos así meteríamos la aguja como si fuéramos tejer antes la hemos metido así al revés pero en este caso para que vean todas las formas lo vamos a hacer al derecho aunque nuestra labor está del lado del revés vamos a hacer otro aumento más que sería el quinto para hacer cinco aumentos a cada lado una vez que los tenemos aumentados tenemos la labor al lado del revés y vamos a trabajar del revés tejemos todos los puntos también los que hemos aumentado al revés todas las formas vamos a hacer el 2019 Gracias. Bueno, ya tenemos los puntos integrados. Ahora seguiríamos tejiendo con normalidad. Miren cómo queda. Vamos a hacer esta hilera para que lo vean muchísimo mejor. Vamos a hacer esto. Y nos quedaría el tejido inicial con sus aumentos a ambos lados de forma que ya podríamos continuar nuestro tejido.